Hola, Sir Rod aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Mi invitada nació en un país musulmán, criada musulmana. Ella solía soñar en tener la habilidad de ser una bombardera suicida. Bueno, esta mujer tuvo un encuentro tan radical con Jesús. Deben oír lo que ella dice sobre Israel. Se enamoró de Israel y las personas judías. Ella tiene seis millones de seguidores en Facebook, la mayoría musulmanes, que ella guía al Señor. ¿Por qué? Ella se mueve en extraordinarios milagros. ¿Alguien quiere ver más? Verás, Zizik, tú pareces ser una persona tan alegre. Siempre eres jovial, siempre emocionada. Pero si las personas conocieran el ambiente del que vienes... Tu sueño era ser una bombardera suicida. Acabas de volver de Israel. Dime, ¿qué pasó cuando fuiste a Israel? ¿Cómo fue eso? Pues tuve un encuentro con Jesús ahí y yo lloré a cada paso, incluso al caminar a través de Jerusalén. Déjame... Ahora quiero que veas el contraste. Te voy a llevar al pasado, cuando eras una niña en una familia musulmana en Turquía. Bueno, crecí en años de guerra civil y estaba muy acostumbrada a las bombas, a escuchar disparos, a las personas matándose entre sí. Teníamos un centro de entrenamiento terrorista a un lado. Yo tenía unos cuatro o cinco años y veía armas de fuego, dinamita, salir y entrar al edificio. Y desarrollé desorden postraumático muy joven. Fui golpeada, abusada y violada luego por un pariente cercano. Y he pasado por mucho abuso físico, sexual y emocional cuando era niña y luego cuando era adulto joven. Así que te casaste. Sí. Y en realidad fue peor que las golpizas que recibías en casa. Absolutamente. Y la única diferencia es que en ese tiempo creía que mi primer esposo hacía lo correcto como hombre musulmán. Muy bien. Entonces, tuviste un matrimonio horriblemente abusivo y optaste por la educación. Ajá. Estudiaste, estabas bien, obtuviste un buen trabajo y luego descubriste una forma de salir de Turquía para América. Obtuviste un traslado, te divorciaste y eso. Y entiendo que requirió un milagro. Y hay otro hombre que está involucrado en drogas, con el que te involucras. Y él actuaba como loco contra ti. Era como si fueras un imán que atraía problemas hacia ti. Y creo que durante este programa Dios hablará a muchas personas. Tal vez hay un patrón en sus vidas y es un patrón de abuso. Se sienten atorados. Y yo era una de esas personas. Fui una víctima antes de Jesucristo. Yo tenía este letrero en mi frente. Ven y abusa de mí. Entonces tuve otro matrimonio horrible. Pero lo bueno, la parte buena de eso, tengo una hija de 20 años que es misionera. Y hace dos meses guié a mi segundo esposo al Señor. Gloriosamente. ¿No te preocupaba que al cometer suicidio tendrías problemas con Alá? Sí, pero pensé que Alá no estaba complacido conmigo y que me odiaba. Así que no había forma de ganar su aprobación. Yo era un fracaso a mis ojos. Entonces la mañana antes de ir a trabajar cuando planeaste cometer suicidio, ¿qué sucedía en tu cabeza? Bueno, desperté y vi a mi hija. Ella tenía dos años y medio y había una voz en mi cabeza diciéndome, cualquiera puede ser mejor madre. Y esa misma voz me decía que mi vida no valía la pena. Y normalmente hago así cuando el enemigo habla. Porque debemos reconocer la voz del enemigo y discernirla. Y en esa mañana solo escuchaba al enemigo y creía en esa mentira. Entonces fui al trabajo y fui al baño teniendo un cierre con Dios. Y comencé a preguntar, ¿por qué me odias tanto? Mi jefe me llamó a su oficina. Y él dijo, te voy a decir algo que nunca he hecho antes en mi vida. Y dijo, sentí en mi espíritu que Jesús sabe lo que vas a hacer. Y debo decirte, él me dice que te diga que no te abandonó ni te olvidó. Está contigo desde que naciste. Cuando fuiste, cuando te abusaron, estaba a tu lado. Cuando te patearon en el suelo como a un perro, estaba a tu lado. Cuando pusieron un cuchillo en tu garganta, estaba a tu lado. Él intercedió por ti para que un día voltearas a él. Y ahora te pregunto, ¿quieres recibirlo como tu señor y salvador? Bueno, en ese punto no pensaba nada, porque Dios estaba en ese cuarto. Y por primera vez en mi vida experimenté la presencia de Dios y Él era real. No entendía la Trinidad. Yo no conocía la doctrina, pero sabía que Jesucristo era real. Y me abrazaba. Bueno, con el trasfondo del que venías, ¿cómo? Dime cómo logras tanto gozo, tanta paz. Dime cómo. Bueno, ese gozo es sobrenatural, porque debemos tener el gozo del Señor como creyentes, y es uno de los frutos del Espíritu Santo. Yo comencé a buscar el gozo de Dios en mi vida, porque no tenía gozo. Era creyente, pero tenía algo de gozo, pero no era real siempre. Y luego busqué a Dios para manifestar su gozo en mi vida, y lo hizo. Pero no fue solo recibirla. Aprendí a mantenerlo y ejercitar ese gozo todos los días. Y eso pasó con la libertad en Cristo, aceptando y recibiendo mi identidad en Él, porque me sentía fea y tonta, como me decían. Y comencé cada mañana a declarar, fui formidable y maravillosamente creada a la imagen de Dios. Dime el tipo de mujer que te escribe cuando te escuchan hablar. Bueno, comienzan a ver una esperanza en la oscuridad, y dicen, quiero el gozo que tú tienes, quiero reír, nunca he reído en mi vida. Y quiero decirte, hasta que vine a América, nunca reí en mi vida. Ahora, en Jesús comencé a reír fuerte, porque en mi cultura, solo las prostitutas o malas mujeres ríen fuerte. Y ahora, no me importa, solo río, y Dios me da ese gozo. Hay muchas mujeres viéndonos ahora, en otros países, pero y también en los Estados Unidos de América, que tal vez no han sido abusadas como tú, pero son abusadas y piensan que no hay salida. Bueno, solo quiero decirte, si hay falta de gozo en tu vida, has pasado por pruebas, tragedias, tal vez violación, tal vez una violación en la familia, y ves a tus circunstancias y dices, nada bueno sale de mi vida, y nunca puedo reír. Tienes tal angustia y pena en ti. Estoy aquí para decirte, no vengo de un pasado perfecto, sino saliendo de un desastre, saliendo de las tragedias, yo sola, que Dios puede restaurar tu gozo ahora, en este mismo momento, porque el Dios al que sirvo es de esperanza. Y hablo a alguien ahora, a quien le quitaron un seno debido al cáncer, y perdiste tu gozo después del cáncer. Tú lo venciste, pero no tienes gozo. No fuiste abusada, pero la vida te trató muy mal, y el enemigo estuvo ahí. Y quiero decirte, tal vez pasas por un divorcio ahora, y te sientes como con una etiqueta y un peso sobre ti. Y Dios quiere remover ese peso de tus hombros, te dice, ahora no estás etiquetada como paciente de cáncer, no estás etiquetada como divorciada, no estás etiquetada como alguien violada. Tú eres una vencedora si tú recibes a mi hijo y su gozo. Ahora, en este mismo momento, imparto gozo sobre ti, en el nombre del Hijo Jesucristo, Yeshua Mashiach, que el gozo del Espíritu Santo te llene.